¿Cuál es la esencia de nuestro trabajo? Bueno, la esencia de nuestro trabajo es rescatar el verdadero sentido de la educación. La etimología de la palabra educación es educere, viene del latín que es extraer. El ser humano trae, y eso es una visión que el humanismo tiene también, el ser humano trae un equipamiento, trae una potencialidad que está en todos los seres humanos. Y cuando tú educas, educere, extraes, la educación es para extraer eso, para posibilitar que ese potencial se exprese y el ser humano pueda alcanzar su máxima evolución, su máximo potencial personal, llegando desde la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, pero hasta los temas de la trascendencia, el desarrollo espiritual. Todo eso es motivo y causa de la verdadera educación, pero esa educación la han empequeñecido. Entonces, para nosotros, como humanistas, el sentido de hacer lo que hacemos es, bueno, mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, pero para que los docentes a su vez puedan hacer verdadera educación. Y verdadera educación es entregar a los niños posibilidades de que desarrollen ese potencial que está en todos. Y que, finalmente, la búsqueda de la educación, y lo planteamos también en el libro de Pedagogía y la Intencionalidad, que escribimos con Rebeca Vice, es que el ser humano desarrolle esas pacacidades para que, en un determinado momento de su vida, cuando va entrando a la etapa adulta, pueda desarrollar su proyecto de vida autónomamente y con un sentido lo más trascendente o hacia lo más elevado que está en el ser humano, que es, finalmente, el desarrollo espiritual. Eso, que es algo muy sentido para el humanismo, es también lo que yo creo es la finalidad principal de la educación. Hoy, bueno, lo vimos en la charla en la mañana, en la mesa, la educación hoy es una educación hacia la productividad, hacia el modelo económico, preparar mano de obra, para ese modelo económico es una educación estandarizada, es decir, solo basado en resultados cuantitativos, pero eso no es extraer, eso no es la finalidad verdadera de la educación. Y por eso nuestra lucha, también como gremio docente, es rescatar esa esencia de la educación, vía los docentes.